Música Buenos días, muy buenos días Damas y caballeros, aquí estamos Este es uno más uno El telediario más antiguo de la República Dominicana Y le agradecemos a ustedes su sintonía como siempre Para comentar noticias E informar sobre los acontecimientos de las últimas horas A nivel nacional e internacional Ayer el show se lo robó el presidente Luis Abinader Con su semanal y la reforma constitucional Y la tan cacareada reforma constitucional por fin El presidente presentó un proyecto ayer Basado en cuatro puntos En milices, en cuatro puntos de la Constitución de la República Que él quiere modificar Una, y esa es la novedad Porque era lo que menos se conocía La reducción de la membresía de la Cámara de Diputados Ese es uno de los puntos que plantea el presidente Dos, ya sabíamos lo de los esfuerzos que está haciendo el gobierno Y lo que ha planteado desde el primer día que llegó al poder desde antes Inclusive de independizar al Ministerio Público Y ahora ha planteado un mecanismo muy específico Para que la elección del procurador o la procuradora general de la República Sea hecha en el Consejo de la Magistratura Como se hace con los jueces de la Suprema Corte de Justicia Y de las altacortes Pero el presidente hace la sugerencia, ¿verdad? Y entonces se ratifica en el Consejo Nacional de la Magistratura Es un colador Se ratifica o se rechaza en el Consejo Nacional de la Magistratura Y además se le da una inmovilidad como se le da a los jueces Exacto Pero esta vez es limitado a cuatro años Que eso es lo importante Porque hay mucha gente que señalaba No, porque el presidente lo debe destinar Que se hace en otros países Pero el problema no es tanto que lo destine El problema es la facilidad que tiene para quitarlo En caso de que entienda que ese procurador o procuradora Está haciendo alguna investigación O está tomando alguna medida Que no sea del agrado del presidente de turno, Adalberto Así es El tercer punto de los cuatro que propone el presidente Es para ponerle candado A la reelección presidencial Y pone un transitorio que él no podrá hacer Volver a aspirar a la presidencia A la vicepresidente de la República Mientras vida tenga, ¿verdad? Así es Ahí también está proponiendo Bueno Eso Que sea más difícil modificar la constitución Para realizar el ejercicio Porque también incluiría Un acápice que dice que Nadie puede legislar O sea, nadie puede modificar Ningún presidente puede proponer La modificación de la constitución Para beneficiarse a sí mismo Hay varios mecanismos ahí Y estos son tres de los puntos El cuarto tiene que ver con el tema De la unificación de las elecciones Que ese también es de los Y sería a partir de Del 2032 Del 2032 Y eso se explicó Mira, yo el domingo Cuando él hacía la encuesta Por el canal de WhatsApp Y yo vi hasta 2032 Pero, ¿por qué no antes? Pero él lo explicaba ayer Que es por un tema De que hay una diferencia De periodo ahora mismo Entre los alcaldes Alcaldesas Y los legisladores Más las autoridades del poder ejecutivo Entonces sería en el 2032 Cuando se pudiera emparejar Adalberto Grullón El tiempo Pero podría haber sido En el 28 En el 28 Pero ya Eso es lo que hay Sería en el 32 De manera que esa es la ¿Y qué te parecen a ti Adalberto? Estas propuestas Yo creo que esas propuestas No hacen daño No hacen daño Claro Y creo que sería un error De la oposición En fracasar a combatirla Porque gran parte De la comunidad jurídica Está de acuerdo Y fue consultada previamente Previamente, sí Porque Eso es interesante Que las decisiones Que nos atañen a todos ¿Verdad? Que sean bien ponderadas Antes de tomarse Y yo creo que el gobierno Ha hecho eso Sí De manera que no No me parece correcto Que ahora Nos enfrasquemos A una discusión Claro, pueden ser mejorables Hay que verlo Vamos a oír A los expertos En la materia Que nos dicen Pero esto es un paño Con pasta ¿Sabes lo que es? Sí, un pasado Un pasado Exactamente Y tú lo dices Bueno, porque es que ya Para el próximo periodo Legislativo Hay una mayoría Que tiene el PRM Que puede aprobar esto No, si quisiera Lo puede aprobar Pero, no obstante Y yo estoy de acuerdo contigo En saludar El esfuerzo De presentación Y de consenso Que está haciendo el presidente Puede ser Una reforma legal Pero también Tiene que tener Una carga importante De legitimidad Y eso lo va a dar La discusión Con distintos sectores No necesariamente Y exclusivamente Con la oposición Que yo sí sospecho Que Alberto Grullón Pudiera entrar En un ejercicio De politiquería Pero el sector social Ayer No sé si viste La semanal La exdiputada Guadalupe Valdés Hablaba de la necesidad De bajar eso Al sector social Yo sé que el presidente Lo ha presentado ya Al sector empresarial Lo ha hecho con antelación Lo ha presentado A expertos En temas jurídicos Que estuvieron ahí También en la semanal Pero el sector social Tiene que validarlo Yo al igual que tú No veo mayores inconvenientes Porque con el solo hecho De la reducción De los diputados Hay mucha gente Que está aplaudiendo A dos manos Esa reforma constitucional Pero igual Ese rango de legitimidad Es importante Que se mantenga Claro que sí Y bueno El sector social Tiene una gran dificultad Para hacer la discusión Tema de la representación La representatividad Hay que estar de capa caída Definitivamente Hay que sacudir Totalmente Porque nosotros aquí Que le abramos espacios A todos los sectores De la sociedad dominicana Es una de las características De uno más uno Es el plural Y no importa quien sea Todas las opiniones Son bienvenidas Nos da bastante difícil Identificar Quien podría ser vocero O vocera Claro De las organizaciones sociales Pero es correcto eso Debe de abrirse Debe de discutirse Lo más que se pueda Pero Hay que reclamarlo Óyeme Los empresarios Han estado cabildiando Por todos lados Y se prepararon Y se han nombrado Consultores Expertos Para hacer propuestas Hay universidades Que lo han hecho Como la Universidad Autónoma De Santo Domingo ¿Verdad? Sí Que ha hecho Una propuesta importante De reforma No constitucional Porque ese no es El eje central ahora Pero sí De la reforma fiscal Y eso es lo que Tienen que hacer Todos los sectores Porque esto nos atañe a todos Después que eso sea Por eso es lo que nos guía Ya A todos Y luego van a venir Quienes reclamen Que se aplique Miren Cambiando del tema Ayer el mundo Recibió noticias Negativas En materia económica Porque En esta semana La La reserva Bueno La reserva federal No El gobierno De los Estados Unidos Dio la información De que su economía Había retrocedido Un poquito El ritmo de crecimiento Y entonces Hay mucho temor De que se pueda Producir una recesión Económica En los Estados Unidos Inmediatamente Respondieron La bolsa de valores En casi todo el mundo Cayéndose Cayéndose Y ayer le tocó Al parque De Estados Unidos Todos los indicadores De la economía Bajaron Y esto pues Si que nos atemoriza En milicia Porque tenía Podría tener repercusiones También aquí Claro Y en sectores clave Como por ejemplo Turismo Zonas francas Zonas francas Comercio En términos generales Estamos en Estados Unidos Claro Inversión extranjera Por ejemplo También Es un tema Que nos vincula Bueno pero Nosotros tenemos Un experto Y de los mejores Expertos De este país Para que nos explique Un poco Si Que sería Lo que podría pasar Y que es lo que está pasando En la economía Se trata de Antonio Siriaco Quien es dueño De los martes Y estará ahorita Aquí con ustedes Y con nosotros Comentando Esa noticia Que es una noticia De primer plano De primer plano Sumamente importante Si Porque la economía La economía Es la economía Es la economía Si En otro orden Millicent Hay una noticia Que la traen En todos los diarios Nacionales Y la publicamos Nosotros también En los espacios Informativos Si Se trata de Haití Haití Estamos obligados A darle seguimiento Claro Y ya desde De la semana anterior Se había hablado De la violencia Muy cercana A la frontera Dominico Haitiana Por parte De las bandas Y la posible Incursión De la fuerza De seguridad Que es la policía Haitiana Reforzada Por los Quantos soldados A 400 Llegan A 400 Se están esperando Más Pero por ahora Eso es lo que hay Esa policía Ha estado avanzando Porque ha recuperado Cuarteles Que tenía La banda Los delincuentes Cuarteles Puertos Hospitales Sacamentos De policía Y en Puerto Príncipe Que ya se camina Más fácil Con menos temores Creo que tenía La gente Y se desplazan Los vehículos Ellos ayer Quemaron Un Gostier Quemaron Un Vehículo Que estaba Avereado De la policía Y se apropiaron Casi De la ciudad Y esto Pues Genera mucho temor Recuerden Que por la carretera Que conduce Desde Jimaní Hasta Puerto Príncipe Ha sido difícil Transitar Desde la República Dominicana Hacia De la República Dominicana Hacia la capital Haitiana Y viceversa Y viceversa Muy difícil Y ahora Es en esa zona Donde se están Produciendo Los enfrentamientos Hay que esperar Los resultados Dicen que La policía Necesita Más equipos Necesitan Por ejemplo Helicópteros Claro Aviones Porque Eso les va a facilitar La vigilancia Y la actuación Claro Y eso cuesta Dinero Si Y además Pues que Ese episodio También demuestra La efectividad De la policía Haitiana Y las tropas Kenianas En el sentido De que han logrado Ir acorralando A las bandas Pero los Dominicanos La dominicana Sabemos Que cuando Por ejemplo La policía Hace una intervención Puntual En un barrio Que hace la delincuencia Se muda a otras zonas Y parte de eso Es lo que vimos ayer Con ese incidente En Haití El otro elemento Que preocupa A Alberto Grullón Es el hecho De como esas bandas Están cada vez Más cerca De territorio haitiano Eso que pasaba Ayer Estaba muy cerca De la frontera De República Dominicana Con Haití Por Jimaní Y eso pues También intranquilizó A algunos sectores A apenas A 10 kilómetros Al presidente Se le preguntó Ayer en la semana Sobre ese tema A él le restó Un poco de importancia Decía que no es Nada nuevo Y que aquí en RD Pues se le está dando Seguimiento Pero la verdad Es que intranquilizó Bastante Eso que sucedió Ayer A Alberto Grullón Así es La ventaja Que tenemos Nosotros Con esto Es la geografía Por esta carretera No hay Del lado haitiano Del lado dominicano Pero sobre todo Del lado haitiano No hay grandes llanuras Exacto Que podrían decir Cruzan por otro lado Se van por aquí No Cártese Tiene que correr por ahí Sí o sí Y ahí hay Bastante seguridad Sí Del estado dominicano Del estado dominicano Y una parte que le llaman Que era de nadie Que es un espacio Que hay entre Haití Y dominicana Donde se permite El comercio libre De la gente Ahí en Más parte Así que ya Mal paso en España Mal paso en España Muy bien Y esto pues No da cierta Seguridad Pero El intercambio comercial Por ahí Es vital Es vital Porque es la zona Es la vía Más cerca Más fácil Hay una carretera buena Está cerca La capital haitiana De ahí de Jimaní A una hora y algo Si la cosa Fluye bien Fluye bien Y entonces para nosotros Y para Haití Es muy importante Porque Haití vive También En gran medida Su comercio Está muy Vinculado A la República Dominicana Claro Porque es que compran Y revestan luego Claro, claro, claro Y a la economía Le cae Claro Y a nosotros También nos afecta Mucho Nos afecta bastante Así que Vamos a ver Lo que va a pasar Hasta ahora La policía Se ha leído Jairosa Fíjate que cuando El primer ministro Fue al hospital Universitario El hospital principal De Haití En Puerto Príncipe Le hicieron una emboscada Pero fracasaron Fracasaron Las bandas En eso Y fueron Repelidas Rápidamente Y luego Entonces La policía Reforzó Toda la zona Y ahora El ejército haitiano No se acordaba Que existía El ejército Están tratando De reconstruirlo De hacerlo Y bueno Ese anuncio Es importante Van a lanzar En los cuartos Para pagarle Claro Porque uno De los problemas Que tenía Haití Es la falsa De liquidez Así es Pero eso es lo que hay Damas y caballeros Y en otro orden Milicent Hay cambios positivos Que se notan En la dirección general De pasaporte Fíjate que no nos Están llegando Denuncias ahora De las grandes aglomeraciones Ha habido Un esfuerzo enorme Por agilizar Los procesos allí Y hay un tema Pendiente Que es la licitación Para Resolver un problema Que es clave Para los dominicanos Y es El brindaje Digital El pasaporte biométrico Biométrico Que es para brindarlo Para hacerlo más Más seguro Más seguro Menos vulnerable Y es una condición Indispensable Para nosotros Poder entrar sin visa A la Unión Europea Sí Participar del tratado Schengen Sí Que nos permitiría Entrar y salir Sin 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 visa Sin visa Y esto pues Han dicho que eso Se va a resolver En el transcurso del año Sí Ya para el próximo Lo tendríamos Resolviendo Exacto Que ya hay una Una licitación En proceso Más de 20 empresas Pero eso Dice que no había nadie Exacto Tú recuerdas Que había dicho Vaya Había como un gato Entre macutos ¿Verdad? Sí Porque dicen que eran Dos o tres empresas Las únicas interesadas Y déjame decirte Algunas de las empresas Que están licitando Que se han inscrito Dicen que son estatales De España De Francia Y una mitad De Alemania Para que tú veas Eso quiere decir que El grupo que van a escoger El equipo que le toque escoger En esa licitación Tiene muchas opciones Para verificar Y tomarse su tiempo Para que se haga Lo mejor posible Eso es lo interesante De los procesos de licitaciones Es como aumenta La competencia Y eso le permite Al estado dominicano En este caso Pues elegir La mejor oferta Que no siempre Tiene que ver Con un tema De menor precio Eso es algo Que contrataciones públicas Con Carlos Pimentel Lo ha enfatizado mucho Tiene que ver Con una relación Entre precio y calidad Las dos cosas Y yo le agregaría El tema de la transparencia Que fue lo que se cuestionó En el proceso pasado Y que entendemos Que ahora Eso debe de estar Entre los puntos superados Adalberto Rullón Así es Así que esperemos esto Y otra noticia positiva Yo sé que hay negativa también Y tú la tienes ahí Puntualizada En el sector salud Doris Pantaleón Esa chica cruciosa Sí Cumple con su papel De periodista De poner de relieve Los problemas Sí Que te digo Guardiana A los intereses públicos Claro Ella hace Un par de meses Dos o tres meses Dos meses creo Tres Que hizo un reportaje Sobre El retraso Que había En la construcción De la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aibar En la que se han invertido Dieciocho mil millones De pesos Y hablaba De que No se estaban Poniendo en servicio Todas esas estructuras De todos sus equipos Pues ahora Ya no están Un reportaje Diciendo que ya Están funcionando Muchos de ellos Y que qué bueno Inclusive se están haciendo Cirugía del más alto nivel Allí Y esa es buena noticia Por eso es que bueno Estar vigilante Por eso es que bueno La sociedad necesita Un periodismo independiente Celoso Los intereses colectivos Crítico Vigilante Crítico Y capaz De hacer esto ¿Verdad? Y Doris Pantaleón Nos lo ha hecho A través del periódico El listing diario Eso es importante Y hay dificultades En otros lugares Que también tienen que corregir Si los periodistas No lo están Señalando Y el caso del hospital Musa en la Romana Que tiene un retraso Demasiado significativo Pero ya está Cuando no estar hablando De esto De Alberto Grullón Y hoy también En el periódico Hoy sale un reportaje De cómo Los usuarios Están pasando Las mil y una De Alberto Porque en las pocas áreas Que están funcionando Que no están siendo Objetos de esta remodelación Que lleva muchísimo tiempo Pues están recibiendo Un servicio muy precario Y hay otras remodelaciones Que están paralizadas Y esto se le ha entregado Al ministerio de vivienda Y el ministerio de vivienda Es bien gracia Ni siquiera dialoga Con la gente Con las comunidades Es el caso De Villamella Con su hospital Municipal El de la Villamella de verdad De la vieja Villamella ¿Verdad? La Villamella histórica Que son un conjunto De comunidades Que hay por ahí De barriadas Y hasta De zonas semilurales Que ahí Que procuraban servicios Ese hospital Tiene casi una década Señores En construcción Un pequeño hospital Y las actuales autoridades Ya no tienen excusa Van cuatro años Cuatro años ya Mil dicen Y no han podido terminar Ese pequeño hospital Mientras que te anuncian Otras obras Acaban de invertir Tres mil Cuatro mil Cinco mil Seis mil millones de pesos Y no terminan Estas pequeñas obras Y el Seibo Con su hospital También También En Villa Altagracia Yo lo he señalado Señores Se trata de la emergencia Pediática Del hospital De Villa Altagracia Siete años Construyendo La La El área Justamente Y entonces Todos estos procesos De construcción Te obstaculizan Otros servicios Te limitan Otros servicios ¿Qué es lo que está pasando En el ministerio De 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 la vivienda Pero otra cosa ¿Y qué pasa con el gobierno En ese sentido? Porque ¿Por qué el Servicio Nacional De Salud Y el Ministerio De Salud No se No llaman A capítulos Y se ponen de acuerdo Con esto Para Para resolver Problemitas Claro Pero que para la gente Son todos los problemas Del mundo Todos los problemas Del mundo Porque son los servicios Básicos Claro De De salud De manera que Hay que saludar Los cambios positivos Que se estén dando En pasaporte Y lo que se están dando También En la ciudad sanitaria Luis Eduardo Pero desear Que llegue A otras A estas otras áreas Tiene que sacudirse Que tiene El nuevo gobierno Que inicia El 16 Este mes Tiene que sacudirse Tiene que priorizar Más el tema Sanitario Yo ayer decía Que para mí Uno de los puntos rojos De las red flash Como se le llama Era el tema Del transporte Pues hoy yo agrego A la lista También el tema sanitario Con ese factor en común De que se enfatiza mucho En el tema De la mega infraestructura En el caso de salud Todo se resuelve Con hablar Del índice De personas Que están afiliadas Al sistema De la seguridad social Pero y la calidad Del servicio Y la humanización De ese servicio O sea Eso yo lo Lo subrayo Hoy como una de las deudas Con la que cierra Este primer gobierno De Luis Abinader Y que yo espero Adalberto Que en este segundo periodo Se sacudan Y le presten atención Al tema sanitario Damas y caballeros Vamos a hacer Una pausa Con el permiso De ustedes Para luego regresar Con nuestras entrevistas La primera de ellas Será con Tony Peña Guava Él es el coordinador Del gabinete De políticas sociales Del gobierno Y en segundo lugar Antonio Siriaco El experto en economía Que nos dirá Que es lo que está pasando En el mundo Por favor Y que es lo que nos toca A nosotros Claro De esto a propósito Del aviso De posibles recesiones En los Estados Unidos Así que no se muevan Porque estas cepillitas Son sumamente importantes Para ustedes Y para nosotros Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias!